Si a mi se escondida no le gusta mi corazón Mi corazón Y tú, ahí se creeré Ven y hazme tuyo Y yo me acercaré de ti Me ruegaré de ti Sin importar lo tuyo Porque no tienes la alegría Con derecho, sin pretexto, te alegría Amor impulsivo, sin pensarlo, te alegría Ven y volte a mi lado Y no me haces más Arronillados a tus pies Vuelve y te repito, te alegría Y yo me voy a hacer si solo me la paso pensando en ti Y yo me voy a hacer si solo me la paso pensando en ti Y yo me acercaré de ti Y yo me acercaré de ti Y yo me acercaré de ti Sin importar lo tuyo Y yo me acercaré de ti Porque hoy te declaro que eres mía Con derecho, sin pretexto, te alegría Amor impulsivo, sin pretexto, te alegría Amor impulsivo, sin pretexto, te alegría Y yo me acercaré de ti Eres mía Por cifra, yo me acercaré de ti jimbo como que se hace se revuelve en el mercado de la saco silla vamos, hasta abajo eso ay ay ay, está caliente, está caliente para la próxima canción yo voy a presentar por la chorus vamos, vamos a hacer un aplauso repete y abre una erótica erótica ay ay ay, el señor pomogén ahora otra vez erótica erótica ok estamos viendo para las compañeras de promocas ahora amistad amistad yo soy tu hombre yo soy tu mayor por un momento me paro el tiempo yo soy tu hombre yo soy tu mayor y por un beso me quedo puesto lo que me quedo es verdad que estás ready es verdad que estás ready es verdad que estás ready una buena voy a liquidar tu sustancia el poder que tiene tu fragancia yo soy tu hombre yo soy tu hombre yo soy tu macho yo soy tu mujer yo soy directo pero erótica provocadora seducido sin sensual pecadora y a mí me gusta te besaré y llevaré a la locura me gusta la locura provocadora seducido sin sensual pecadora y a mí me gusta te besaré y llevaré a la locura ven y entras en mi cuarto me llaman las de tu cuerpo hagamos sin sensura mi travesura ay mi niña que locura soy tu hombre yo soy tu macho con un momento que para el tiempo soy tu hombre yo soy tu macho y por un beso me quedo preso erótica provocadora seducido sin sensual pecadora y a mí me gusta te besaré y llevaré a la locura ¿cómo dice? erótica provocadora seducido sin sensual pecadora y a mí me gusta te besaré y llevaré a la locura ¡Vamos! ¡Hey! ¡El capitán! ¡ipes? ¡Lo saca! ¡Lo saca! ¡Vamos! ¡Lo saca esta! ¡Rejoren! ¡Lo sacando! ¡Sue 足o! ¡Algo! con un momento con el tiempo ¡Suscríbete al canal!